Profundizar un poquito más en algunos de los mensajes que analizábamos allá, ¿recuerdan? Dijimos que hoy vamos a, especialmente, tratar de entender el caso Zanabria. Director. Francisco Zanabria dejaría la cárcel de Campanero en cualquier momento, ya que el fiscal Luis Pacheco no accedió al pedido de libertad que le presentó el abogado de Zanabria, el doctor Jorge Barrera, pero sí a la prisión domiciliaria. El nuevo código del proceso penal establece que cuando una persona está privada de libertad y han pasado dos años sin que haya una condena, el mismo puede pedir la libertad. En total, Zanabria estuvo un año y nueve meses en prisión efectiva, más siete meses en los que trabajó para bajar la pena. Fue así que próximo a la hora 14, una camioneta del Ministerio del Interior con un chofer y dos escoltas armados salieron con Zanabria rumbo a Punta del Este. Detrás y en esta camioneta gris que se ve en las imágenes exclusivas de Telemundo, lo hacía la hermana de Francisco Zanabria, Paula Zanabria, quien escoltó el vehículo policial durante todo el viaje. También una cámara de Telemundo siguió a Zanabria durante gran parte del trayecto, primero por Ruta 12 dejando atrás las sierras de Minas para llegar hasta Solanas y de allí por la Rambla hasta la seccional décima de Punta del Este. En ese lugar un oficial de dicha comisaría recibió el oficio de la justicia y chequeó que Zanabria estuviera en buenas condiciones. Luego la caravana continuó la marcha circulando por toda la península y pasando por muchos de los lugares a donde el ex diputado solía frecuentar en años de mucha opulencia para él y su familia. Luego y dejando atrás un breve paseo por Punta, el vehículo que lo transportaba fue directamente a la casa donde actualmente vive su madre y su hermana. Allí, ante la alegría de los familiares que lo aguardaban dentro del chalet ubicado en Playa Mansa de Punta del Este, Zanabria, que estaba dentro del vehículo con chaleco antibalas, esposado y engrillado, quiso evitar las cámaras y esperó que se cerrara el portón eléctrico para luego descender. Nos está acompañando en este segmento del programa el abogado y ex juez penal Juan Carlos Fernández Lechini. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenas tardes. Bien. Justicia para algunos, justicia para otros, o evocándole el viejo cliché, justicia para ricos y otra para pobres. Yo creo que este sería un mal ejemplo para plantear el problema de justicia para pobres y justicia para ricos. Yo creo que la prisión domiciliaria de Zanabria es absolutamente ajustada a derecho. Por supuesto. Pero es más, es más, debió ser libertad provisional. ¿Por qué? Por aplicación inmediata del nuevo CPP, artículo 235, que como norma procesal y como norma más favorable al reo, debe aplicarse de inmediato. Entonces, voy a disentir acá con el fiscal Pacheco, que además lo aprecio muchísimo. Debió conceder la libertad provisional y se quedó a la mitad. Bien, pero permítame. Y además, traigo a colación, digo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que dice que los procesos tienen que ser de duración razonable. Esto, dos años no es razonable para saber si una persona es culpable o no. Y el artículo 10 del nuevo CPP... ¿Y el pacto de San José de Costa Rica? ¿Y el pacto de San José de Costa Rica? Artículo 8.1. Habla de no más de dos años. No, no, él dice, el proceso debe tener duración razonable. Entonces, ¿qué pasa? Dos años. ¿Es razonable para que el Estado me diga si soy culpable o no? No es razonable. No es razonable. Esto también se debe... ¿Y cuánto sería razonable? A ver, yo tengo... Pero, espere, porque nos vamos a perder. Nos estamos yendo. Cuando usted dice que el caso Sanabria no es un buen ejemplo, lo dice desde otra argumentación. Y es que no coincide con la formalización o con... No, pero una vez que conocemos las razones por las cuales está siendo procesado. Lavado de activos, falsificación ideológica, apropiación indebida y liberamiento de cheques sin fondo. Bien. Es procesado con prisión. Y, tal como usted dice, es cierto que la Constitución prevé... Que el artículo prevé que no puede estar más de dos años privado de libertad sin sentencia. Entonces le cabe perfectamente todo el derecho al abogado defensor de Sanabria por decir... Entonces, prisión domiciliaria. ¿Pidió libertad? No. Bueno, prisión domiciliaria. Bien. ¿Es el único caso Sanabria que está hace más de dos años? Primero que no es que está hace dos años. Está hace menos, pero por trabajo se le ha computado, se calcula y da como que hace dos años y tres meses que está. ¿Sería el único en el sistema carcelario uruguayo... Sanabria en estar sin sentencia más de dos años? No, no, sin duda no. Hasta hace poco era el 60% de la población carcelaria que padecía esa situación. Digo, procesados sin condena, ¿no? El tema es este. ¿Por qué el Poder Judicial no cumple con un juicio en un plazo razonable que podría ser perfectamente el plazo de un año que exige la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, a los jueces para la resolución de una causa? ¿Por qué no sería? Porque al Poder Judicial le falta rubro, le falta presupuesto. Es la cenicienta de todos los presupuestos. Y hace dos años, una ministra de la Suprema Corte de Justicia, al llegar a la Suprema Corte, dijo, espero que no tengamos que pedir más dinero para pagar la luz y el agua. Entonces, falta presupuesto. Por ende, los procesos no se cumplen en plazo. Pero eso no responde a mi pregunta. Se sabe que falta presupuesto. Desde el papel higiénico a más fiscales y muchos más recursos. Muchos jueces. Pero, bien, pero, eso no era mi pregunta. Mi pregunta es, ¿hay justicia para ricos y otra para pobres? Porque si partimos de la base que es verdad que hay en el sistema penal uruguayo, personas privadas de su libertad porque están siendo procesados con prisión y ya están infringiendo el artículo, o sea, se les está vulnerando el derecho porque no se expidió la justicia por la razón que sea, falta de recursos. Hay muchos como Sanabria que están cumplidos ya pasado el tiempo y que deberían haber sido ya declarados o culpables o inocentes. Siguen procesados. Pero como por ahí no tienen los recursos para poder pagar un abogado que haga valer sus derechos ante la justicia, siguen con prisión en la cárcel. Esa es mi pregunta. Desde esa perspectiva, ¿hay o no una justicia para pobres y una para ricos? Sí, sí, hay, hay, hay. Hay una justicia para pobres y una para ricos. Por el camino me entretuve en cosas que también son importantes. Ya lo sé, pero digo... Pido disculpas, pero sí, pero sí. Me costó que me contestara la pregunta. Pero sí, pero sí, pero sí. Y a ver, no me está haciendo feliz la respuesta, ¿eh? No, no, no. No es que quería que dijera eso, porque... No. No, se te hace evidente. Y eso no significa que entonces, como Sanabria es el único que pudo contratar al abogado que lo sacara, que vuelva a la cárcel. No, significa que para todos los demás también se les pueda cumplir sus derechos. No es que estamos en un Estado garantista con un nuevo CPP, mucho más que antes. Estoy de acuerdo con la crítica implícita que ustedes ponen sobre la mesa. Estoy de acuerdo con ustedes. Panelistas. De repente no... Una vez que estoy de acuerdo con ellos... No sirve. Entonces, gracias por venir. Chau. No, no. Tratemos de encontrar otras explicaciones o ver qué es lo que pasa, ¿no? Es una de las fallas del sistema, es una de las fallas del Estado, es una de las fallas del modelo, sí. Lo que usted dice, por ejemplo, de la falta de presupuesto y demás, yo creo que también está vinculado, ¿no? Porque en definitiva la falta de abogados de oficio hace que, entre otras cosas, los reclusos que no tienen determinados recursos no tengan las mismas herramientas jurídicas que tienen quienes sí no tienen. Ahorita les comento algo, los juzgados que están ahora abocados a los procesos viejos tienen una tal cantidad de causas que tienen atrasos de tres meses para subir expedientes al despacho, ¿sí? Yo no les puedo decir, ustedes no suben expedientes al despacho porque no quieren. No pueden. Pero, ¿qué pasó? Estuvo mal armado el modelo. Pensaron que estaba todo bien preparado para el nuevo CPP y no estaba. Porque siempre el kiosco de la justicia lo quieren armar con tres pesos y no se puede. El kiosco. El kiosco de la justicia. Ahora, ¿eso es justificativo para todo? Porque acabamos de ver un fiscal que dice que se equivocó en una resolución, este tema de balizas, las vacaciones y demás, porque trabaja nueve horas. ¿Es justificativo para todo la falta de recursos? Ay, a ver, no todos los errores se deben a la falta de presupuesto, ¿sí? El tema del errar está en el ser humano y en todos los sitios donde esté. Pero también tiene que ver con el tema de, sí, de trabajar sin pausa, ¿no? Que uno de repente va a la fiscalía muy temprano y están ahí y después a final de jornada están en el juzgado tratando de terminar y después tienen que volver a fiscalía, tal vez. muy poca gente para tratar de poner en marcha esa máquina. Entonces tendríamos que estar... Que se pretende perfecta y no... Entonces tendríamos que estar aceptando que nuestra justicia, este... por estos tiempos, ¿está siendo injusta? Está siendo injustamente estructurada. Está funcionando casi sin presupuesto. Este año, por ejemplo, no ha tenido el Poder Judicial que pedir plata para la luz y para el agua. Pero, ¿eso significa que está muy lejos de la situación de hace uno o dos años atrás? No. Los delitos de guante blanco, como se llaman, suelen tener, les parece a ustedes, más impacto en la sociedad o menos que un rapiñero. ¿Qué indigna más? ¿Qué genera más, les parece a ustedes, clamor, por mano dura? Sí, la pregunta se responde a sí misma. Está clarísimo que todo el mundo reacciona frente al rapiñero y no tanto al otro. Yo tengo una serie de dudas con respecto al tema de prisión domiciliaria. Y es muy frecuente que se dé prisión domiciliaria, se dan muchos casos y después cómo se controla. Y por qué, a veces los casos que uno ve que en prisión domiciliaria son personas con recursos o con trayectorias de buen pasar o que tienen defensas como Gilberto Vázquez, que está el militar que fue condenado y está en Rivera en prisión domiciliaria, como Gavazo, que está en prisión domiciliaria por su sistema de salud, como Figueredo, que está en prisión domiciliaria y ahora Sanabria. Son casos que, me acuerdo, debe haber otros. La pregunta es, ¿los ladrones o los delincuentes comunes y corrientes también se les da prisión domiciliaria tan fácilmente? Sí, el tema es que a nosotros nos llama mucho la atención cuando una persona de este perfil va a prisión domiciliaria. Yo conozco mucha gente como encauzados, años a, ¿no? Y clientes, incluso ahora, que no tienen ese perfil y están cumpliendo prisión domiciliaria. Muchos. Ahora, no sé hacer, no tengo acá una estadística para plantearlo. Bueno, a otros directamente más que domiciliarios, les dejan ir a balizas para después cumplir la... Son penas menores, ¿no? Es decir, yo no sabría responder, ¿no?, si en Uruguay se da un X porcentaje a las personas de un X perfil y un X otro porcentaje a personas de distinto perfil. No sabría. Pero sé que hay de todos los perfiles en esa situación procesal. ¿Se controla la prisión domiciliaria? Sí, se controla. Lo tiene que controlar la policía, ¿no? Le digo, el ámbito administrativo. Perdóname que yo insista con la mirada que tiene la sociedad para distintos tipos de delincuencia, porque también, de alguna manera, es la mirada que después termina siendo una presión involuntaria al propio sistema judicial, que cuando tiene falta de recursos tiene que priorizar, parece. Y bueno, o acaso no son seres humanos presionables también. Empezaron los trenos. No sé si se escucha desde su casa. No sé si el que escucha en su casa es el de arriba de su techo o es mi trueno que en realidad se escucha por la tele. A ver, volvamos, perdón. ¿Por qué rechina todo esto? Porque tú lo planteaste de una manera, de otra, de otra, y en cada planteo que tú hacías lo que quedaba flotando era algo hace ruido, algo hace ruido. Justicia para ricos y justicia para pobres. Eso hace mucho ruido. ¿Hace el mismo ruido educación para ricos y educación para pobres? ¿Hace el mismo ruido salud para ricos y salud para pobres? ¿Hace el mismo ruido? Sí. ¿Sí? Sí, claro. Pero sin embargo, cuando se plantea el tema, siempre se plantea justicia para ricos y justicia para... No. ¿Por qué hace más ruido la justicia para ricos, entre comillas, justicia para ricos y justicia para pobres, y no hace más ruido otra, por ejemplo, educación para ricos o salud para pobres? Y creo que acá me parece que está una clave interesante para profundizar, y es que la justicia es un bien público que no puede ser suministrado por privados. Acá está la clave. Y por eso no hace tanto ruido el otro, porque el otro uno asume, se crió en un ambiente, y además la constitución lo dice en el caso de la educación, la constitución es muy clara, la educación de los hijos es una responsabilidad y decisión de la familia, no del Estado. En cambio, la justicia no tiene, digamos, una segunda cancha. No hay una manera de tener una justicia, como tú decías, para ricos. Es imposible. Lo que, entre comillas, lleva el camino de la justicia para ricos es que hay justiciables que, por poder económico, pueden contratar una mejor defensa jurídica, un equipo de abogados que están todo el día estudiando los temas, que van a hablar con el juez, que van a hablar con el fiscal, que les llevan citas, libros, que hacen reuniones. Bueno, perfecto, está en su derecho. Y quizás las personas con menos recursos no tienen esa capacidad de incidir sobre qué tienes que decidir. Pero, pero no es que sea una justicia para ricos y para pobres, es que los pobres y los ricos se enfrentan. Lo que es el único instituto posible de generar justicia en el Estado, que es el Poder Judicial, acceden de manera diferente. No es que accedan de manera diferente, pueden hacerse valer de manera diferente. Por eso yo creo que hace ruido. Y no hace ruido los otros casos que yo te ponía. Entonces, profundizando ahora en este asunto, si nos ponemos de acuerdo en esto, entonces, en realidad, no es que haya una justicia para ricos y para pobres. Es que los ricos tienen mejores recursos para enfrentar una decisión. Porque yo quiero pensar, quiero pensar, que el señor Figueredo y el señor Sanabria están en su casa, y el señor Figueredo paseando el perro por la rambla cada vez que puede hacerlo, cuando hay lindo día, porque la justicia se lo permite, y no es porque es un privilegio porque es rico, sino porque el Estado, en el marco de las leyes, lo habilitó a hacer eso. Entonces, me parece que eso hay que tratarlo con cuidado, porque no es que haya un privilegio para alguien que dice, ah, ahora está en la casa tomando mate y los otros se están pudriendo en la cárcel. No es un privilegio. Porque ocurrió dentro de una justicia que es igual para todos. O no, o no, o no. Bueno, me parece que hay lugar para él, o no. Hay lugar. Lo hacemos después de la pausa, ya venimos.